¡Muy bien! ¡Aquí estamos! Bienvenidos de nuevo al programa. En esta noche del jueves, ayer no hubo programa. Me preguntan ustedes qué hice ayer y no lo sé. Te diría, pues programa, ¿sabes? No, pues no hubo ayer, que finquilio ya vamos. Bien, vamos con nuestra sección de realidad paralela, YouTube. Dentro cabecera, chicos. Venga. No hay nada que hacer. Que llevamos ya una semana ahí con la tontería esta. ¿No hay? Lo dije el lunes pasado, ¿eh? Otra de otra cadena o algo, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pues ponme una música o algo, la que veas. Ahí está. Hola, buenas noches. Soy el de antes. Empezamos con la agresión. Vamos con una agresión que tiene nombre de trama de corrupción urbanística. Me refiero a los pelotazos. Hasta hace poco, un pelotazo en la cara era algo fortuito. Pero ahora hay gente que lo provoca, lo filma y lo cuelga en Internet. Vamos a ver a estos afortunados. Vamos a ver a estos afortunados. A mí, perdóname, llámame clásico, pero yo, francamente, no le veo la gracia que te tiren un pelotazo. Lo guardo, ¿eh? Madre mía, que me voy a quedar solo con el programa. Bien. Más cosas, más cosas. Vamos con la moda tonta de la semana. Esta ya hace tiempo que va por Internet y siempre te sorprende. La cosa es que ponen un vídeo que capta la atención de un niño que ve un susto. Cuando menos se lo espera... ¡Zasca! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Sí! A ver, a ver, por favor. Y ese es el padre, es el padre. ¿Qué está allí? Pero este padre es tonto, ¿o qué le pasa, hombre? No se veía un monitor tan terrorífico desde que Montilla impartió clases de batuca en un colegio, ¿sabes? Y la gente... ¡Aaah! Bueno, hay más ejemplos. Mira, mira, es una moda. ¡Grititos! ¡Ay! ¡Qué fuerte! No. Es verdad, ¿eh? Hay que ser un poco sádico y desviado para hacer algo así. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que mire la pantalla? A ver. ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡aah! ¡Aaah! ¡Aaah! Por cierto, al final del programa iniciamos un nuevo concurso, el Campeonato de España de Scream Queen! ¿Sabes qué es una Scream Queen? Es la reina del grito. Es un... con que se identifica a las pelis de terror y sale una chica con un súper grito, bien, pues eso lo vamos a convertir en un campeonato. Si hay alguien del público que ya crea que puede pegar un grito, que vaya calentando en otro lado, no aquí. Bien, vamos con otro vídeo. Este es realmente inquietante. Me pregunto, amigos, ¿hasta dónde va a llegar la crisis del automóvil? Hay gente que se ha visto obligada a vender su coche y que cuando lo encuentra por la calle no puede reprimir su cariño. Vean. Es el caso de este señor, conocido como el hombre que susurraba a los radiadores. Quítalo, quítalo, quítalo ya, quítalo ya, porque hay que ser... Fíjate, claro, el tío, sí, 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 finalmente abandonó el lugar francamente emocionado, satisfecho, y por qué no decirlo, con una turca del 15, ¿eh? Así, esto es lo último, esto es lo último. Hoy nos visita la secretaria de organización del PSOE, Leire Pagin, adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, es que se ha dado... Buenas noches, bienvenida. Se ha dado una casualidad, antes de ayer vino otra chica, Leire, la cantante de La Oreja de Mango. Hombre... Es la única vez que yo conozco tantas Leires seguidas, lo entenderás, ¿no? ¿Sabes que hay otra casualidad? Sí. La anterior cantante se llamaba Maya, ¿no? Para Maya, sí. Y mi hermana se llama Maya, o sea, que esto, aquí hay un... ¿No serás tú cantante y no lo sabes? No, 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 de momento no. Mejor ni me lo hagas probar porque... Bueno, ¿te puedo tutear? Sí, me lo he. Sí, por tu edad, por... No sé, no es una falta de respeto, pero no me sale tratarte de usted. Tranquilo, yo me siento más cómoda. Vale. Oye, para que nos situemos, ¿qué hace una secretaria de organización del PSOE? ¿Lleva la agenda de todos o se la llevan ellos o qué es? Más o menos. ¿Sí? Pues, a ver, yo te diría que es como estar en una sala de máquinas, ¿no? Sí. Tienes allí todos los monitores y tiene que funcionar todo. La agenda de todos, que todo el mundo se coordine, que en todo el territorio todo el mundo haga lo mismo. Es una cosa divertida. Sí. Tenemos y recordamos las imágenes del último congreso donde se anuncia tu cargo. Y la verdad es que tanto el momento vivido como la repercusión en prensa le daba mucha importancia a eso. Es casi como de Hollywood. Vamos a ver cuando el presidente Zapatero lo anuncia. ...de la Comisión Ejecutiva Federal. Me temo que ya lo sabéis. Un poco de misterio. Pero... Los rumores, ya sabes. Sí, en efecto. Es la compañera Leire Pajín. ¿Qué se siente en ese momento en el que, de alguna manera, estás haciendo también historia, ¿no? Posiblemente el alto cargo de un país.